Hola, hoy estoy con Juanjo Herrera, que sale en Fashion Police todos los martes a las 9. Y hoy vamos a jugar, vamos a decir frases de gordo. Yo me voy a poner unos audífonos y él me va a decir una frase de gordo y una técnica divina. Más bien, lo voy a como leer los labios y viceversa. ¿Estás preparado? Siempre estoy preparado. El que pierda, invita la gordura. Invita la gordura. A ver, mueve más los labios, no seas tan poco culé. Hoy me atasco porque neta el lunes empiezo la dieta. Ah, hoy me atasco porque el lunes empiezo la dieta. Sí, porque neta el lunes empiezo la dieta. ¿Y quién no ha dicho eso? Yo lo digo todos los fines de semana. No, Gustavo, culero. Extra queso por 6 pesos. 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 ¿Sale el sol por 6 pesos? No, extra queso. No, no pide. Extra queso por 6 pesos. Ahora resulta que nunca has dicho eso. Lo que has de que no hay dinero porque la verdad es que sí. Hoy ceno, taquis con queso del Oxxo. Hoy ceno. Hoy quiero. Hoy ceno. Ah, ok. Taquis. Hoy ceno. Taquis. Tacos. Taquis. Taquis. Con queso del Oxxo. Hoy ceno, taquis con queso del Oxxo. ¡Bien! Esa sí no te la manejo, pero está chida. Está muy linda. La voy a picar, pero de domingo. Está muy deliciosa. Venti, caramel, macchiato con crema batida. ¿Betty? ¿Betty? Venti. ¿Ven-ti? ¿Beliz? Venti. Betty. Más o menos. Caramel. Caramel. ¿Emily? No voy a decir nombres propios, no. A ver. Venti. Caramel. Macchiato. Con crema batida. Starbucks latina. ¿Ven-ti? Ah, betty, betty, betty. Caramel. Caramel. Macchiato. Mocato. Con crema batida. Con crema extra. ¿Sí? ¿Ya? Con crema batida, ya. Pero bueno, ya. Extra crema está peor, está más marrano. No lo haga la gente, de verdad. ¿Por qué van a un Starbucks y piden cosas con más de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras? El chocolate está en mi sangre. ¿Chocolate? El chocolate está en mi sangre. El chocolate... Ajá. Está... Está... En mi sangre. El chocolate está... El... Caro... Caliente... El... 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 Mi... Sangre. El chocolate está chingón. Está chido. En mi sangre. El chocolate está en mi sangre. Con papas y refresco grande. Espera, está cambiando la canción. Con papas. Con papas y refresco grande. Y refresco grande. Ay, estaba muy fácil. Pues es que eres muy mala. Estaba el vaquita interventor, no, Diego. Sí, hueva, pensamos algo igual. También, te dije que al interventor se las enseñaba. Quiero una hamburguesa doble, con papas y refresco grande. Amo. Quiero. ¿Cero? Coca cero. Quiero una hamburguesa doble. Quiero una hamburguesa... Quiero una hamburguesa... Doble. Doble. Con papas y refresco grande. Con papas y refresco grande. Hoy, megacombo en el cine porque no comí. Hoy... Megacombo... Mecomo... Mega... 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 Me... Hoy... Meo... Hoy meo... No. Hoy... Mega... Combo... Hoy me como... Hoy me cojo... Hoy me... Hoy me cojo una hamburguesa... No, no, no... Eso ya sería... Eso ya es de gordo degenerado, ¿o no? Hoy... Megacombo... Mega... Combo... Mega... Combo... ¡Me compro! No. En el cine... En el cine. ¿Cine? ¡En el cine! Ajá. Hoy... Megacombo en el cine... Porque no comí... ¿Ah, me veo gordo en el cine? Espero que no. ¡Papa, ayúdame! ¡Papa, ayúdame! Hoy... Hoy... Megacombo... ¡Megacombo! ¡Megacombo! Hoy me gordo en el cine... Porque no comí... Y pues bueno... Este ganador era obvio... Espero que te haya gustado este video... No olvides darle like... Y seguirnos en Twitter y en Instagram... Y en el video pasado... Te hice una pregunta que fue... ¿Cuál es el problema más grande que has tenido? Y yo escogí esta respuesta... Juan Nerváez... Tantipiña... Dijo... Un día fui a la casa de mi novia... Y me dijo que su papá llegaría tarde... Pero llegó antes de lo esperado... Y estábamos en el cuarto de su papá... Me escondí debajo de la cama... Y estuve más de 18 horas... Para que no me viera... ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? No olvides suscribirte... Que es totalmente gratis... Darle like a mi página de Facebook... ¿Algo que quieras decir invitado de amor especial? Eh... No pues síganme en Twitter... En Instagram... En Instagram... Fashion Police... Los martes... Estupideces... Está chido... Síganme... Para que les diga si mueven de horario... Fashion Police... Hasta ahora... Son los martes a las 9 de la noche... Por E-Entertainment... Chao... Yo soy Marcela Moss... Y te veo hasta mañana... Adiós... En Leonardo... Desde luego... Aún... En... Entrela... Ah En... En En... En...